Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo el nuevo capítulo, como dice el dicho. Antes de comenzar con este vídeo, como siempre aviso, van a ver algunas partes del capítulo que le voy a estar quitando y adelantando por las políticas de YouTube para que no me coloquen lo amarillo en el vídeo y también algunas palabras van a estar censuradas. Si ven alguna palabra que no se escucha, no se preocupen que fui yo que la censuré. Chicos, ya saben que acá no se viene a ver el capítulo completo, solo a comentar, a reaccionar, a dar consejos, a decirse cómo me parece el capítulo o no me parece y ya está. Vamos a analizar el vídeo juntos, pero no se preocupen que voy a estar diciéndole más adelante donde van a poder ver este capítulo completo si me aparecieron en un cuadradito, ni hablando ni interrumpiéndolo cada rato, ¿ok? Para las personas que no se vieron la parte 1, ya les voy a dar un resumen para que más o menos tengan una idea. Suscríbanse y activen la campanita, así YouTube les avisa cuando subo vídeo nuevo. Bueno, les voy a contar más o menos qué pasa, ¿ok? Este tipo, ¿ok? Tiene al padre, ¿ok? El padre empezó a discutir al inicio del vídeo porque la... a ver, la novia del padre de él tenía mensaje, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Agarró y la empujó por las escaleras, entonces la mató, ¿ok? ¿Qué pasó? Le mintió al hijo y le dijo que no, que estaban discutiendo y que ella supuestamente se había resbalado, pero en realidad es mentira, ¿no? Porque ha intentado encubrir varios crímenes, ¿ok? Voy a tratar de enfocar acá un poquito para que más o menos les pueda explicar bien, ¿ok? Acá se ve él discutiendo con ella y entonces la tira por las escaleras, ¿ok? Lo que sucede es que el hijo descubre al padre mientras está sacando a esta chica, ¿ok? De la casa, como arrastrando de una manera bastante sospechosa. ¿Ven ahí? A ver si puedo enfocar. Ahí se ve. Entonces, le dice que supuestamente discutió, que se cayó, no sé qué, pero en realidad es todo sospechoso para él, pero le dice, ¿por qué no llamas a la policía, a la ambulancia, como llamaría cualquier persona normal? Porque obviamente el tipo le hizo algo, ¿no? Entonces agarró y le pide que ayude, ¿ok? Le pide al hijo que lo ayude a enterrar el cuerpo. Van, agarran, entierran el cuerpo de esta chica y lo que sucede, ya les voy a dejar el capítulo, déjenme dar el resumen. Lo que sucede es que la entierran y siguen encubriendo delitos, ¿ok? Agarra y obviamente le pide al hijo que vaya y tire una bolsa por ahí, deja algo tirado, que no sé, supongo que eso después lo van a encontrar y va a servir para pruebas, ¿ok? ¿Qué pasa? A él se le está apareciendo esta chica en sueño y le pide que diga la verdad, que denuncie a este tipo, ¿ok? También cuando va al colegio se le aparece en espejo, pero ¿qué pasa? Esta chica que ven acá es la hermana de esa chica la cual el padre de este chico mató, ¿ok? Entonces está preocupada, le pregunta a ver si no la vio, no sé qué, y el tipo reacciona extraño. Obviamente después él agarra, está acá en el baño y como pueden ver, ella se le sigue apareciendo, déjenme enfocar acá, a ver si puedo enfocar, ahí no sé, si puedo, ahí, como pueden ver, ella se le aparece en espejo y, o sea, lo está perturbando al tipo para que hable y diga la verdad. Y lo que sucede es que después, obviamente, la chica se preocupa acá y va a tratar de encontrar a la hermana, ¿no? Porque piensan que está viva. Pero en fin, vamos a ver, ahora sí. Hola, David. No, 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 no me hagas nada, por favor, no me hagas nada. ¿Yo qué puedo hacerte si estoy muerta? ¿Tú? En cambio, puedes ayudarme. Deberías de decirle a mi hermana que tú y tu papá me enterraron en el jardín. Ahora, este tipo, vuelvo, lo repito, debe de ir preso, porque el tipo, en vez de denunciar al padre, yo ya lo dije, si uno es padre y el hijo comete delito, lo tiene que mandar preso. Y si es al revés también, si el padre comete delito, lo dijo, no deben de encubrir, ¿ok? Este tipo debe de ir preso, ¿ok? También por encubrir. Y otra cosa que le voy a decir, antes de seguir con el capítulo, de vez en cuando voy a hacer yo así el capítulo, le voy a estar contando yo para que no me vaya a detectar el copyright, obviamente. Vamos a ver si el tipo se guarda el secreto, aunque dudo, porque esta chica, ¿ok? El fantasma de ella va a seguir perturbando al tipo. Yo no puedo hacer nada, por favor, me estoy yo. Yo no puedo. Si no lo haces por mí, hazlo por tu mamá. Ella vino especialmente a visitarte. Claro, porque ¿qué pasa? Yo les cuento. Están muertas las dos. A la madre también la mató este señor. Entonces le aparecen acá las dos y obviamente vienen a perturbarlo, ¿ok? La madre, este, al parecer también fue agredida por este tipo y quedó libre. Entonces, estas dos vienen a perturbar y que sea justamente... ¿Es tu mamá? ¿Tampoco? Eso no está pasando. Obviamente que sí está pasando y estas cosas pasan. Créanme que yo siempre los veo y se ven así como se vieron, solamente que más traslucido. Obviamente esto es un capítulo, ¿no? Pero ellos sí existen. No hay miedo. Sí, sí está bien, yo me calvo, pero por favor ya llega. Vamos a ver cómo está la hermana, ¿ok? Porque obviamente esta se va a poner a investigar. ¿Tú te piensas que se va a quedar de brazos cruzados o no? Vamos a ver. ¡Cata! Nada. ¿Dónde está? ¿Por qué no contesta? Ahora, ¿cómo lo sospecha este tipo? A ver, te dijo que iba a la casa, después ahí no aparece. Es como que date cuenta, boluda. Pero, a ver, voy a marcarle. ¿Tienes que iba a ir a la casa del noviocito y el novio es el padre de este tipo? Hola, mami. Sí, bien, gracias. Qué terrible debe ser para la madre cuando se entere de que una de sus hijas está muerta. Yo por eso lo dije, chicas, no tengan parejas tóxicas porque no saben el peor error que cometen, ¿ok? Ellos empiezan así, este, primero, ay, el teléfono, esto, y los otros suben escalones, después te pegan y después te terminan matando. Por eso lo digo, chicas, cuidado, no tengan parejas tóxicas, ¿ok? Vamos a ver cómo está el tipo. Obviamente, esta tipa llama a la madre y trata de no preocuparla, pero, en fin. ¡Hijo, ya llegué! ¿David? Si yo hubo, el tipo está muerto. Ah, no, está vivo. No, 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 se había dormido. Ahí se ve que tomó mucho alcohol. No sé qué le pasó, pero, en fin, está cómodo. ¡Uf, tomaste! ¡Uf, qué hora que ibas! Te tengo mucho miedo. No, 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 el que tiene miedo soy yo. Mira nada más cómo estás. Si sigues así, vas a lograr que nos descubran. ¿Qué haces ahí? Levántate. ¿Este tipo le importa que lo descubran nomás? No le importa el hijo, no le importa nada, que esté ahí tirado. Y la veo aquí en la casa, la veo en la escuela y quiere que la desentierre. No me vengas con esto, por favor. Si tú sigues comportándote como un niño, te juro que te voy a... ¿Qué? ¿Qué? ¡Dada! A ver, si mató a la madre y a la novia, ¿tú te piensas que le importa el hijo? No le importa, ¿ok? Obviamente que el tipo no va a poder ver estas entidades, porque, por lo general, no se le van a presentar. Aunque estaría bueno que se le presente y lo perturren, ¿ok? El tipo lo amenaza, que si habla, le va a ir mal, ¿ok? Pero esta chica se le sigue apareciendo ahí en el espejo. Como pueden ver, se le va a aparecer y le sigue pidiendo que haga justicia y que desentierre el cuerpo. Es momento de hacer como rana. ¿Pueden hacer esto? Voy a parar hasta que se sepa la verdad. ¡Papá! 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 Preso tienes que estar tú también, por hijo de puta, por encubrir esto, ¿ok? Ahí casi se me cae el celo por andar bardeando. ¿Esperas a alguien? No. A ver, ve quién es. Vamos a ver quién viene en la puerta. Ahí lo voy a adelantar. ¡Ah, no! O sea, no hay nadie en la puerta. ¿No es el fantasma de ella o es la hermana? No sé. Es Julia, papá. ¡Ah, no es la hermana! Vos, yo ya piro, yo digo. Este fantasma se le aparece en todos lados. ¿Qué les iba a decir? Chicos, voy a hacer una pequeña pausa para decirles que apreten el botón rojo ahí abajo de suscribirse y activen la campanita si YouTube les avisa cuando yo subo video o no. Ahora sí, continuemos. ¿A fue normal? ¡Ábrele, ábrele! Dale, ábrele la puerta. Oye, ¿ya haces su polvo de tu hermana? No, todavía nada. De hecho, por eso estoy aquí. Necesito hablar con tu papá. Nunca me contestaste qué te dijo y... Vamos a ver qué habla con el padre. ¿Todavía no hay noticias de Catalina? Sí. Hace casi dos días que no sé nada de ella. Y lo último que supe es que venía para acá. ¿Se vieron? Sí, sí, nos vimos. ¿En serio es que a mí...? Ahora se le parece bien sospechoso. ...la relación. Yo terminé con ella. ¿Y eso? Quiero estar un tiempo solo. Ella... El tipo quiere insinuar como que él la dejó y que la mina, no sé, si aparece muerta fue porque, no sé, se quiso autosuicidar porque lo dejó. Nada que ver. Bien, o al menos eso me pareció. Espero que no se haya deprimido por eso. Qué raro. Ella no me dijo nada. Ya llevábamos tiempo hablando del tema. Esta gente es como el pato. Cada paso una cagada. Mientras más hablan, más la van cagando. Bueno, tú sabes que tu hermana es un poco reservada. Quizá no te quiere contar por el momento. Pero, pues yo espero que la encuentre lo más pronto posible. Le tengo mucho cariño. Sí. Qué le vas a tener cariño, ordinario. No quiero que me salte el copyright voy a adelantar ahí. Bueno, en fin, le meten mentira a la tipa ahí. Y obviamente no le van a decir la verdad. Y el tipo queda bastante preocupado también. Y ya quiero saber más o menos qué le dijo. Voy a atrasar un poquito acá. Es lo obvio. Si no ha aparecido, es el siguiente paso. Pero no te preocupes, ¿eh? Yo creo que va a aparecer en cualquier momento. O te va a hablar por teléfono. ¿Te quieres un cafecito? Y luego le doy una ventona a la universidad. No, no, gracias. De hecho yo vine a... Cuidadito que este, donde se entere que tú estás sospechando mucho, te termina matando a ti también. Vamos a ver por qué este tipo ahora va a la escuela y lo van a seguir perturbando. Pero este de acá la va a ayudar a ella. Me parece muy extraño que David no supiera que su papá y tu hermana habían terminado. Sí, la verdad está todo muy raro. A lo mejor David sabía, pero no te quiso decir. Igual le dio pena por tu hermana. Igual es una bobada, porque tipo, es la relación del padre. O sea, ¿por qué tendría que saber también? Pues sí, igual y tienes razón. Hoy que fui a su casa, traía una cara que no me podía ni voltear a ver. ¿Qué hace este tipo ahí? ¿Qué va a pisar? Ah, nada, pensé que era algo sospechoso. Pero no te hagas muchas ilusiones. David es bien reservado. Desde que su mamá murió, se volvió así. Igual yo estoy seguro que ahora que se le aparece el fantasma de la madre, yo creo que sí va a terminar diciendo la verdad. Y él va a terminar en la cárcel también, ¿no? Acá el tipo se duerme, el padre lo atomiza, no sé qué. Y le sigue diciendo y amenazando que no diga nada. O sea, el tipo se repercide, el loco se va a dormir ahí. Y yo, ¡ay, el tinto sospechosa! Muy fuerte el corazón y tengo mucho miedo de ir a la escuela. Estoy muy nervioso, veo a Catalina en todos lados. Vas a echar a perder todo lo que hemos hecho. Ya tienes que tranquilizarte, ¿en qué tono quieres que te lo diga? Pues perdón, papá, de verdad no lo hago propósito. Pero esto es más fuerte que yo, no lo puedo controlar. A ver, creo que te puedo ayudar. Me va a tratar de dar pastillas, ¿ok? Tipo, es como... No voy a dar el nombre de las pastillas, pero voy a tratar de no mostrar ahí ni enfocar, porque el YouTube ya saben que cuando se muestran estas cosas... Ay, hay que tener cuidado. Bueno, en fin, se va a tomar eso, ¿ok? Y vamos a ver si se le sigue apareciendo en el espejo. Yo quiero ver. Acá se le va a aparecer, ¿verdad? Ya, por favor, ya. Ya, ya, ya estoy, ya estoy desesperado, ya. Tienes que ayudarme. No, yo no puedo hacer nada, por favor, vete ya. Entiéndelo. Qué rabia me da esta gente que dice, no puedo hacer nada. Sí, sí, puedes hacer algo. Denunciar y ya está. Tus papás me mató a mí y a tu mamá. Es una asesina. Eso no es cierto, eso no es verdad. ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Déjame en paz, ya! No, este tipo está escuchando ahí. O sea, ve que está solo y encima ve que... Uy, en el horno. Obviamente acá empieza a tomar las pastillas porque está como loco. No voy a mostrar esto por las políticas. Ay, no, chico, qué de menos. Ya acá termina el capítulo. Quería ver qué iba a pasar. La verdad que está bastante interesante. Voy a ver si no tengo la... A ver si no tengo parte 2 de este video. Ay, no, no tengo parte 2. Qué lástima. Pues es que eso parecía. ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, pero entonces tú crees que de verdad estaba teniendo alucinaciones. Pues es que eso parecía. ¿Qué? Obviamente acá empiezan a sospechar y piensan que tiene alucinaciones. Y en fin, estos dos yo creo que van a terminar descubriendo, la verdad. En fin, si quieren saber qué va a pasar en ese capítulo, pueden entrar al link que lo voy a dejar en la descripción. Ese link lo va a llevar a la página oficial de La Estrella, en donde voy a subir este capítulo completo sin mi hablando, ni reaccionando, ni interrumpiendo cada rato. Recuerden que acá no se viene a ver el capítulo completo, solo comentar, reaccionar, dar consejos y decir si hago me parece el capítulo o no me parece y ya está. Pero el capítulo completo lo pueden ver completo ahí en el link que les voy a dejar en la descripción. Suscríbanse y activen la campanita, chicos. Nos vemos en el próximo video. Y ahora sí, voy a esperar unos segundos para llegar a los 14. Dale, dale, dale. Ahora sí, nos vemos.